Saludos y bienvenidos a un episodio más del canal donde te contaré sobre 10 inventos españoles que cambiaron el mundo. Algunos de estos inventos surgieron casualmente y otros planificados para ello. Yo soy Israel y como siempre te agradezco por disfrutar de cada uno de estos vídeos pero recuerda también suscribirte al canal y activar las notificaciones para que sepas cuando subo nuevo contenido. Y bueno amigos sin más vamos a conocer estos 10 inventos españoles y vamos a comenzar con el primero de ellos que seguro lo conoces o lo tienes en tu casa y aunque estés viendo este vídeo fuera de España o dentro de ella. Se trata de la fregona. Seguro en otros países lo conocen como mopa, coleto, swapper pero sería mejor que me escribieras cómo lo llaman en tu país. La fregona es ese instrumento que utilizamos para esparcir el detergente y limpiar el suelo de nuestras casas. Pero aunque parezca algo súper insignificante anteriormente se utilizaba un cepillo para lavar el suelo. Te podrás imaginar porque esta actividad se hacía de rodillas y maltrataba muchísimo el cuerpo de la persona. Bueno resulta que en 1964 un ingeniero del ejército del aire llamado Manuel Jalón Corominas tenía una empresa que se llamaba Manufacturas Rodex y patentó este invento y lo llamó Lavazuelos. Pero fue posteriormente cuando se le dio el nombre un poco más comercial el de la fregona que conocemos actualmente. Te podrás imaginar el agradecimiento por parte de todas las personas que se dedicaban a las labores del hogar ¿no? Bueno, aquello supuso un hito en la historia de España. Sin embargo, este ingeniero no solo realizó este grandioso invento, también realizó la invención de la jeringuilla desechable. Este es el segundo invento que te estaré comentando en este episodio. Pues resulta que en el año 1973 supuso un cambio importante en la medicina porque hasta ese entonces las agujas que se utilizaban eran de cristal o de acero inoxidable. Ojo, estos equipos eran esterilizados pero no impedía la transmisión de alguna enfermedad. La primera aguja hipodérmica que salió al mercado fue en España de la mano de la fábrica Fabersanitas. Bueno, de más está que te cuente la repercusión mundial que ha tenido este invento hoy replicado en el mundo entero y además muy demandado por el sector salud. Pero si eres amante de los deportes seguro que conoces este invento mejor que yo. Me refiero al futbolín. Y es que resulta que en plena guerra civil española un poeta que firmaba como Alejandro Finisterre lo creó. Su nombre real era Alexandre Campos y se construyó por primera vez en 1973 por Francisco Javier Altuna. Bueno, resulta que el poeta estuvo recluido en un centro médico para recuperarse de las heridas de la guerra y harto del aburrimiento creó este juego. El futbolín consta de 22 figuras y unas barras metálicas clavadas en un tablero. Desde ese entonces ha sido uno de los grandes inventos de ocio realizado por los españoles. Y tú te preguntas, ¿cómo fue que se extendió por otros países? Bueno, resulta que el poeta emigró a varias naciones y también se llevó su invento. Sin embargo, en el tema de los números, en España se creó la calculadora. Pero es cierto que en 1642 Blaise Pascal ya tenía el invento creado de la calculadora mecánica. Por cierto, se llamaba Pascalina. Fue cuando Leonardo Torres Quevedo, un cántabro, el que la perfeccionó, el que perfeccionó el sistema como tal. Bueno, en 1893 fue presentada en la Real Academia de Ciencias Exactas y fue lanzada oficialmente en 1914. Incluso, se encuentra aún en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos en la Universidad Complutense de Madrid. Bueno, te cuento que este gran invento fue capaz de realizar grandes operaciones matemáticas y marcó un antes y un después en los cálculos tanto en la ciencia como en la ingeniería. El otro invento español del que te quiero hablar es del teleférico. Este medio de transporte fue inventado por la misma mente inquieta de la calculadora Leonardo Torres Quevedo. Te cuento que en 1887 ideó un sistema de camino funicular aéreo de alambres múltiples. Pero ya para el año de 1907 finalmente se construyó en San Sebastián, al norte de España. Posteriormente, en 1916, este invento llegó hasta Canadá, justo donde están las cataratas del Niágara. En este vídeo no podía dejar de mencionar a la guitarra española, un instrumento que forma parte de los inventos españoles más importantes de todos los tiempos. No solo por su repercusión musical, sino también por la expresión cultural que tiene. Quiero hablarte de otro invento y de seguro a día de hoy lo sigues disfrutando. Te hablo del Chupa Chups. Esta golosina nació en Asturias y se creó por un catalán llamado Enric Bernat. Pues nada, este señor viene de una dinastía de creadores de dulces, pero Enric compró una patente de un caramelo redondo, pero se le ocurrió venderlo con un palito de madera para que los niños no se mancharan la ropa. Pero aunque la fábrica pertenece ahora a un grupo italiano, no se olvidará jamás que el Chupa Chups es un invento español que perdura hasta nuestros días. Que por cierto, el diseño del logotipo fue creado por Salvador Dalí. En este vídeo te estoy hablando sobre 10 inventos españoles, pero hay algo que ya está inventado y es ese botoncito de suscribirte. Así que no pierdas el tiempo y apóyame con tu suscripción. Un like también y un comentario. Seguimos con los inventos españoles y hay uno de ellos que, bueno, marcó un hito importante en toda la historia de los astronautas. Te cuento que el primer traje que utilizaron fue inventado en España. La escafandra estratonáutica o el prototraje fue creado en 1935 por Emilio Herrera, un granadino pues que realizó este invento con la intención de volar un globo aeroestático. Sin embargo, debido a la guerra civil española, pues el invento se vino abajo. Y ya para finalizar con estos 10 inventos que hicieron historia en España, te hablo de el Talgo. Quizá lo sepas que es el Talgo, pero seguro te has trasladado en este medio de transporte muchísimas veces. En realidad, Talgo significa Tren Articulado Ligero Goicochea Oriol. Goicochea Oriol por los apellidos de su diseñador, Alejandro. La diferencia que tiene el Talgo con los trenes convencionales, además de su velocidad, es que son coches más pequeños, más bajos y están hechos de aluminio, además de estar compuestos por un sistema de rodadura diferente y esto pues le da más movilidad, más ligereza al momento de desplazarse. Es por eso que son muy muy famosos. Bueno, espero que hayas disfrutado este vídeo tanto como yo, aprendiendo maravillas sobre este hermoso país. Como te dije, no olvides dejarme un like, un comentario y suscribirte al canal. Yo soy Israel Pedrosa Ramos. Hasta un próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!